Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Becker Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día, esas no volverán Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido, desengáñate Así no te querrán